El envejecimiento es un proceso que a la mayoría de las personas nos gustaría frenar. Algunas de las causas de envejecimiento se deben a la acumulación de daño celular causado por los radicales libres o al acortamiento de los telómeros, que son las estructuras situadas en los extremos de los cromosomas que desempeñan un papel muy importante en la división celular. Si bien el envejecimiento es inevitable, aumentar la esperanza de vida y ralentizar el proceso ha sido materia de estudio por parte de la comunidad científica durante décadas. Por medio de la investigación se ha llegado a conocer una gran cantidad de sustancias con propiedades antienvejecimiento que pueden ser tomadas como suplementos por quienes busquen formas naturales de desacelerar el proceso de envejecimiento y prevenir, además, enfermedades relacionadas con la edad. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer cuáles son los suplementos con propiedades o efecto antienvejecimiento. Hola, soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y después de este indispensable aviso ya podemos hablar de los suplementos antienvejecimiento. 1. Curcumina Se ha demostrado que la curcumina, que es el principal compuesto activo de la cúrcuma, posee propiedades antienvejecimiento gracias a su potencial antioxidante. Se ha demostrado que la curcumina combate el daño celular y retrasa la aparición de las enfermedades relacionadas con la edad. Además, alivia todos los síntomas relacionados con la edad. 2. EGCG El galato de pigalocatequina es un compuesto polifenólico que se encuentra en el té verde y que nos ofrece grandes beneficios para la salud, existiendo investigaciones que respaldan su uso para reducir el riesgo de ciertos cánceres, así como algunas enfermedades cardíacas. El eje CG puede retrasar el envejecimiento, restaurando la función mitocondrial de las células y actuando sobre las vías implicadas en el envejecimiento. También induce la autofagia, proceso por el cual el cuerpo elimina las células dañadas. 3. Colágeno El colágeno es el componente de la piel que ayuda a mantener su estructura. A medida que envejecemos, la producción de colágeno se ralentiza, lo que provoca una pérdida de colágeno que acelera los signos del envejecimiento, como pueden ser las arrugas. Algunas investigaciones sugieren que la suplementación con colágeno puede reducir estos signos del envejecimiento, incluyendo las arrugas y la piel seca. Aunque existen muchos estudios que hablan de los beneficios del colágeno, debemos tener en cuenta que normalmente están financiados por las empresas que lo fabrican, lo que puede influir en los resultados. 4. Coenzima Q10 El coenzima Q10 es un antioxidante que nosotros mismos producimos y que participa de forma esencial en la producción de energía y la protección de las células. Diversos trabajos de investigación sugieren que los niveles de coenzima Q10 se reducen a medida que envejecemos. Y se ha demostrado que tomarlo como suplemento mejora ciertos aspectos de la salud en las personas mayores. Los suplementos de coenzima Q10 ayudan a reducir el estrés oxidativo que se caracteriza por una acumulación de radicales libres que aceleran el proceso de envejecimiento y la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. Si el vídeo te parece útil quisiera pedirte que leatices al dedito hacia arriba y dejes un comentario y que lo compartas en tus redes sociales o con tus seres más queridos por medio de WhatsApp o Telegram. 5. Ribósido de Nicotinamida y Mononucleótido de Nicotinamida El ribósido de Nicotinamida y el mononucleótido de Nicotinamida son precursores del Nicotinamida Adenina Dinucleótido . El NAD es un compuesto que se encuentra en todas nuestras células y que está involucrado en muchos procesos esenciales como el metabolismo energético, la reparación del ADN y la expresión de los genes. Los niveles de NAD descienden con la edad y se cree que esta disminución está asociada con un deterioro físico acelerado y la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. 6. Crocina La crocina es un pigmento amarillo que se encuentra en el azafrán, que es una especia muy popular y muy cara que se utiliza tanto en la cocina india como en la española. Los estudios en humanos han demostrado que la crocina ofrece beneficios para la salud como pueden ser efectos contra el cáncer, efectos antiinflamatorios, ansiolíticos y antidiabéticos. También se ha demostrado que la crocina ayuda a prevenir el envejecimiento en las células de la piel al reducir la inflamación y proteger contra el daño celular inducido por la luz ultravioleta. 7. El ajo Posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y algunos estudios de laboratorio y en ratones han mostrado que la suplementación con ajo puede prevenir el envejecimiento y las arrugas de la piel producidas por la luz ultravioleta. 8. El resveratrol El resveratrol es un polifenol presente en la uva, las bayas, los cacahuetes y el vino tinto que puede promover la longevidad al activar unos genes conocidos como sirtuinas. Se ha demostrado que aumenta la vida útil en algunos animales, pero aunque los resultados son esperanzadores, serán necesarios más trabajos de investigación en humanos para comprender completamente cómo se puede usar estos suplementos para promover la longevidad. Permitidme ahora un pequeño resumen final. Algunos suplementos pueden ser de ayuda a la hora de retrasar el proceso de envejecimiento y promover una vida larga y saludable. La curcumina, el colágeno, el coenzima Q10, la crocina o el mononucleótido de nicotinamida son solo algunos de los productos que han demostrado ofrecer efectos anti-envejecimiento en estudios de investigación. Sin embargo, aunque algunas investigaciones sugieren que tomar estos suplementos puede ayudar a retrasar el envejecimiento, la mejor manera de promover la longevidad y la salud es llevar a cabo prácticas saludables como llevar una dieta sana, sin azúcares, baja en harinas refinadas y lo más natural posible, hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés. Mediante el yoga o la meditación. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conoces algún compuesto anti-envejecimiento más? ¿Tomas alguno de ellos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una cabeza de ajos como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la comida real, que es y si es una moda o una necesidad, que si no lo hubieras visto puedes hacerlo aquí ahora mismo haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriendo una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros son Inma Ferrando, que nos habla con muy buen criterio, en mi opinión siempre, sobre lo que sucede hoy en día con la alimentación y se declara partidaria de la dieta paleo. La verdad es que es una dieta que a mí también me resulta muy atractiva. Y Roberto Pacheco, que ironiza sobre la posibilidad de tomar comida real en verano. La verdad, me pillo de viaje y me di cuenta de lo complicado que era evitar los procesados estando de viaje. A ellos y a todos los que dejáis algún comentario en la comunidad, gracias por vuestra colaboración, me ayudáis mucho. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, ¿me ayudas mucho? Si le atizas al dedito hacia arriba y dejas un comentario, pues realmente ayuda a que más gente vea este vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchos otros vídeos que pueden interesarte y si le das a la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la culebrilla y por qué hay ahora más casos que nunca.